Música Pienses que es tan fácil, sacarte del cielo, cuando se apuesta todo, no hay nada más que hacer, rodar por las aceras, buscando en cualquier bar, los besos de ginebra, que me ayudé a olvidar. No pienses que te estoy llorando a diario, en la esquina de mi barrio son un mes, que he perdido las agallas otra vez. Soy un ángel que ha caído, desde el cielo en un suspiro hasta tus pies. Música Pienses que es tan fácil, tener que continuar, con la mitad del alma, perdida en naufragar, buscar en otros brazos, donde poder sentir, alivio desde el cuerpo al corazón, poder dejarte ir. Música 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 Música